Atención, portense bien porque llegó el comando, poniendo el orden. Si, sabe que llevo un rato observando. No relaja, yo estoy ayudando a inmigración, y si los papeles tú no tienes en orden, te voy a montar en el camión, anda al diablo. Uf, oye jefe no me vaya a deportar, en esa camiona no me voy a montar, la cosa tan mala es que hay tita duro. Uf, ya muestre sus papeles, no me digan na', y si no lo tienes lo voy a deportar, váyase montando o si no lo empujo. Uf, jefecito, no me empujes de una, súbame al pasito, tanto que me gusta este paisito, yo le voy a dar algo, déme un chancecito. Te repito, súbete a la buena en ese camioncito, para que te evite un problema conmigo, quien te dijo a ti que yo doy chancecito. Suba, suba, suba. Le iba a dar cuatro mil pesos que traje conmigo, me voy a montar en la camiona, no quiero problema contigo. Dame tiempo de pensar lo que voy a hacer contigo, no te montes en la camiona, y pásame esos chelitos. Que paisito. Ya tú sabes, tú no me has visto a mí. Vaya con Dios, ciudadano. Cuídense. Ah, pero es un bacano el venezolano. El comando es de guerra y le gusta patrullar. Se la busca aquí, se la busca allá, él se sabe cuidar. Si para un ciudadano, él siempre le ve problemas. Si para un ciudadano, lo quiere macutear. Que usted busca aquí, parece mi allá, que lo voy a revisar. Eh, 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 es el tu mando.